Lelelelele, lelelelelele Son los vientos del sur que me traen sorpresa Mares de sonrisa que quitan las penas Mezclas de escultura que el tiempo no lo detenga Un bonito viejo camino de vuelta a casa De vuelta a casa Me deje hechizar por esa tierra de colores Una mañana clara, mágica y de mil sabores Belleza natural que derrocha a su gente Encanto boricua que guardo en mi mente El viejo San Juan, el viejo San Juan Arrimo de plena, el viejo San Juan El viejo San Juan, el viejo San Juan Arrimo de plena, el viejo San Juan Una extraña fuerza me guía por los senderos Y en el equipaje una guitarra y un pandero Con el cuatro el guiro y el re quinto caribeño Armonía, alegre, recorriendo el mundo entero El viejo San Juan, el viejo San Juan Arrimo de plena, el viejo San Juan El viejo San Juan El viejo San Juan Arrimo de plena, el viejo San Juan Iré, iré, iré Iré, iré, iré Lele, 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 lele El viejo San Juan El viejo San Juan El viejo San Juan Arrimo de plena, el viejo San Juan El viejo San Juan El viejo San Juan Sudo fortaleza, el viejo San Juan El viejo San Juan El viejo San Juan Sudo fortaleza, el viejo San Juan El viejo San Juan El viejo San Juan Arrimo de plena, el viejo San Juan Sudo fortaleza El ritmo de arena, yeah, oh, so guau El ritmo de arena, oh, so guau Andrea, ponte!